Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón Río, río, mío, mío, dame sueños, dame Que quiero vivir Posadeña linda, pequeña flor de burucuyá Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, otros caminos, otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende, mi posada es llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío, dame sueños, dame Que quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor de burucuyá Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, otros caminos, otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar Río, río, mío, mío, dame sueños, dame Que quiero soñar Que quiero soñar Que quiero soñar Gracias por ver el video